Hicimos una evacuación rápida de 5.000 personas con policía de la ciudad. Hemos bajado toda la gente hacia las dos esquinas, siguiendo el protocolo de operativo, porque habíamos recibido una alerta de escape de gas. Por suerte no tenemos que lamentar ningún problema con los pacientes. Hemos atendido un total de 20 pacientes. Ocho fueron derivados a los hospitales de Ramón Mejía, Fernández y Rivadavia, con cefalea, náuseas y vueltas, como yo les había dicho. En la sombra está frío y la idea es que no sufran justamente hipotermia y lo cubrimos con las mantas térmicas. Se hizo una evacuación en orden, completa, aplicando protocolos, el sistema integrado y no tuvimos ningún inconveniente. ¿Cómo fue? Vamos a las 8 de la mañana a trabajar. Tenemos laboratorios y sentimos un olor fuerte, abrimos las ventanas y el olor se fue. Creíamos que era... porque nosotros tenemos unos residuos de yeso y ese yeso se pudre y hay días que larga un olor bastante nauseabundo. El olor desapareció. Y a eso de las 9 y cuarto de la mañana estábamos trabajando y nos avisaron, la secretaria nos avisó que teníamos que evacuar el edificio. ¿Cómo fue la evacuación? Perfecto. Muy ordenada, bajamos todos, nos íbamos encontrando piso a piso con toda la gente que trabaja en todos los pisos, bajamos muy bien. Lo único que yo me olvidé es bajar mis cosas, así que estoy esperando para volver a entrar porque no tengo la llave de mi casa, la llave del auto, tengo todo ahí.